Te fuiste de mirar sin herejes, para gozarte después de mi desgracia, y no ves ni una boba que yo soy, buen cantor, bizarrero y su bocal, y la misma calandria está tan triste, ya no canta como antes de mañana, parece que confiando que soy solo, vaya al diablo con el perro y la calandria. A ver pronto, patrón, sirva caña, porque un huello se ha clavado en mi garganta, hace días y en vez de un borracho, perdone mi patrón y sirva caña, y no crea, señor, que estoy llorando, rompa la alma que siente el alma, es que a veces que el hombre pierde el juicio, cuando ve que se le muere una esperanza. Y si la ven a mi fina por el pago, me le cuenten paisano mi desgracia, no quiero que sepa que llorara, lo mismo que el perrito y la calandria, ella nunca sabrá que llora quise, en todo el carácter y chiste mi alma, tu alma que no sepa últimamente, patrón, por favor, eche caña. Te fuiste de mi lado sin herencia, a votarte después de mi regrana, una bella, una boba que yo soy, un cantor, guitarrero y chuto caña.